Muy buenas tardes chavalería, como siempre, fuera la música, dentro mi careto y estamos Estamos ready para otra semana más de otro capítulo más de Football Manager, estamos aquí, tarde de chill, de jueves, se acerca el invierno Bueno, el invierno ya estamos, bueno, no estamos, pero estamos con frío, así que me parece un buen plan el de pasar por la tarde jugando un ratejo más Siguiendo avanzando en el momento clave de la temporada, llegamos ya a la temporada 30-31, estamos en la, más o menos en el Ecuador Creo que en el último directo terminé el año 2030 y en el actual empezamos en el 31, así que vamos a meterle calor a los momentos claves de la temporada Que es enero, que es la copa, que es, me juego en Europa League, pasar de ronda y evitarme los octavos, la ronda intermedia y pasar directo a los octavos de final Me juego seguir en la pelea en liga por el cuarto puesto, voy quinto me parece, pero está todo bastante apretado Así que se acerca el apelotonamiento de partidos interesante, todavía queda para ver una gabarra, pero, pero, una posible gabarra, pero lo vamos a intentar Empezamos con el resumen de donde nos quedamos en el anterior directo, como ya digo, en liga voy muy bien O sea, muy bien, estoy como en las últimas temporadas, haciéndome ahí en el, en la pelea por el cuarto o quinto puesto Pero estoy incluso a, bueno, estoy a tres puntos del segundo, pero el Barça tiene, tiene mucho, todavía en juego, tiene dos partidos menos Así que, bueno, es un poco, un poco irreal, pero, lo que sí que me gusta, me gusta mucho, es que le saco al Girona, que está justo por debajo, nueve puntos A la Real también, también tiene dos partidos menos, pero saco mucha brecha a los que están fuera de Europa Y eso me gusta, y son equipos que a priori no deben de estar aquí, Girona, Mallorca, Cádiz, Almería y demás Los Betis, Villarreal, Sevilla, que a priori son los rivales directos, están todavía más abajo Están, pues, 14-15 puntos más abajo Y, nos quedamos, ya, ya os digo, que avanzamos en Copa Empezamos con la segunda ronda de Copa del Rey, que en principio, debo de superar bien Aunque, conmigo no hay nada garantizado nunca Contra el Yeclano, a partir de ahora se vendrían, pues, los partidos clave de Copa en Enero Hasta donde avancemos, que esperemos que sea bastante, que ya os digo, que tengo buenas vibras esta temporada Y acabamos también la fase de grupos de la Europa League, en la que intento defender este octavo puesto No sé si con una victoria creo que no me va a valer Lo malo es que son los dos partidos fuera, Basilea y Metalist Con cuatro puntos yo diría que sí que aseguro entre los ocho primeros puestos Ojalá que sea solo con una, porque el Metalist en principio es rival de abajo Pero, bueno, la clasificación la tenemos asegurada Lo salseante es pasar de ronda siendo octavo, vamos Entre los ocho primeros, así me evito la ronda intermedia Vale, pues empezamos el avance y me encuentro con... Me encuentro con... Claro, estoy acabando el año, seis meses de contrato para... Le quedan a los jugadores Y me encuentro con... Que a Oyarzabal le quedan seis meses de contrato Oyarzabal, a ver, tiene 33, acaba con 34 Está jugándolo todo, está jugándolo de puta madre Hay que ficharlo de forma prioritaria Pero creo que no me... Mi cliente no tiene ningún interés en absoluto En ponerse a negociar un contrato con tu club bajo ningún concepto Así que, mira, pues de momento Vamos a preguntarle al Repre para hacernos los interesados Pero ya sabemos que no, así que, bueno Y entre los demás que acaban Íñigo Córdoba Que está en Francia Segunda división francesa Que Parrizabal haga en el rayo Pero, vamos, no me interesa en absoluto Y... De todos estos chavales Que son canteranos de la Real Yo diría que no hay ninguno Porque los tengo... Los tengo más o menos perfilados Y el Javi López Fichar a Javi López Solo como último recurso Está jugando en la estrella amadora de La Liga Nos A ver Fichado gratis este Si a Jen Muñoz Que termina contrato Y no sé lo que me recomiendas que no Es que para esto renueva a Jen, sinceramente Para fichar a Javi López Renueva a Jen Lo cual es que este tiene 28 años A ver Bueno Lo puedo fichar Puede ser un... A ver lo que quieres Fichaje... No, no me... El repre no me dice nada Bueno, da igual A ver Concluir promesas ¿Cuánto me pides? 1,29 y 3 años Lo que pasa es que me pides mucho A darte 2 Si es 2 años Si es 2 años Igual sí Vale 2 años puede ser Básicamente Porque El futuro Los que terminan contrato A Villalibre No quiere Renovar No me recomiendan que no Pero Villalibre Va a volver a salir Mi cliente no quiere Vamos, ya me dijo Que terminaba el contrato Y se piraba Se quería ir ya De hecho A Moncayola No tengo ningún interés En renovarle Porque está más lesionado Que otra cosa Acaba con 33 años Y está pegando un bajonazo Ha llegado el ocaso De su carrera Así que Moncayola Lo siento mucho Pero Después de toda Casi una vida En el Athletic Pues Pues Ha llegado a tu final Y Miquel Merino Sí que me gustaría Lo que pasa es que En su día Quería Quería tiempo Quería bastante tiempo A ver Sigue queriendo 3 años O sea Termino el 31 Tiene 2 años más Y termina el 31 Me gustaría darle De 1 en 1 Vamos a bajarle Un poco Le voy a dar 3 años A ver si Si es Bori Muy buenas Honor eterno Gracias Por ese Esa Ese prime Para que no te comas Los anuncios Y Payark Traidor Río división Siempre es la Entrada correcta Y Payark De momento No está Dentro Ya veremos Qué pasa Le voy a dar 3 años A Miquel Merino Que este año Lo está jugando Muy bien Es muy mayor Pero es que Lo está jugando Muy bien Ya veremos Qué hacemos Después Y a Jen Muñoz A ver Lo que me pide A ver A ver lo que me pide Al futuro Otros 3 años 1.18 Lo que pasa es que Prefiero renovar Prefiero fichar Javi López Le voy a hacer Ofrecer 2 años A ver Si me No De momento No quieres 2 años Así que Así que nada Tiramos hacia adelante Y los otros A Redondo y Alcorta No me interesan Así que Terminarán con Y se pirarán Hostia La Juventus Hace una oferta De 82 millones De 71 A la Real Por Stefan Peter Es un tío Un rellen Pero Canterano Y de lo mejor Que tiene la Real Eso que se lo lleve Hostia A Villalibre Le llegan ofertas Y le llegan ofertas Random De las que nos gustan Le llegan 2 ofertas De Corea Ulsan Hyundai Y John Book Hyundai Motors Y ojo que le llega Una de Israel Del Maccabi Tel Aviv Fua Bufalo Por tu bien No aceptes La de La de Israel Que luego tienes que aguantarme A mi Y a Peyar Yo Aceptaría la de Corea Bony Si O cualquiera de las dos Aceptaría la de Corea Una Un tío barbudo Jugando ahí En la liga coreana Sería la leche Pero luego Me hace gracia Que me está exigiendo Cosas de jugar aquí A mi Y estás en plantilla Del quinto de la liga Que está en Europa League Te vienen de fuera Me agarra la indecisa Te vienen de fuera Y te llegan ofertas De Corea ¿Me entiendes? A Javi López Le han hecho también Ofertas del Español Y el Huddersfield Bueno Haz lo que quieras Si te quieres Venir a Bilbao Te vienes Y si no Pues nada Va a empezar calentito El mercado A mi Que me dejen en paz Miquel Merino Renueva Por dos años más Así que Mira Lo que vino para ser Terminar Su carrera En el Athletic Con un añito Va a ser algo más Va a ser algo más Ya bajada Bajada de ficha Que estaba con cuatro Con algo Y ya de momento es Uno coma Uno coma nueve Bueno A ver Estaría en Neto Serían dos y algo Pero le bajamos la ficha Está jugando muy bien Está jugando muy bien Por eso le renuncia Por Adán Villalibre No tarda en hacer Oficial Su futuro Y bien por el Búfalo Bien Bien Firma Un añito Añito y medio A partir de julio Vamos Está el 32 Y se va a Corea Se va a Corea Al Ulsan De Corea Que ha ganado la liga Bueno El otro era el Jeonbuk Se estaban peleando Por él Los dos primeros De la liga coreana Bueno Pues se va Al Ulsan Hyundai De Corea Una aventura Guapa Allí En Asia Y ha rechazado Importante Al Maccabi Tel Aviv No se va a ir a ver El búfalo Búfalo coreano Bancamos La opción De que se De que se haya ido A Corea Me gusta Se ha ido lejos De mi No me tiene Que aguantar Un pelo Primer partido Del directo Y primer partido De 2031 Hemos cumplido Ya Uy El Almería Pues sí que va bien Va décimo Pero lleva una rachita Guapa Hemos cumplido ya El parón Invernal Se abre el mercado Y terminamos La primera vuelta Una victoria Pues Seguimos haciendo brecha Y Igual hasta Asalto Los Los puestos De De Champions Vete tú a saber Vete tú a saber Se vienen esos Partidos De liga Que tengo que sacar Tengo que sacar Bastante bien Para Para seguir en la pelea Por Champions Por Por los primeros puestos Juegos seguidos En casa Almería y Almería y Leganés Sabemos que en casa He tendido a Aliarla Durante los últimos años Y creo que El Almería Me ha dado Me ha dado Por saco Otros Otras Qué buena Mira Caprichito Caprichito Primer gol De la temporada Cambia la tendencia Año nuevo Vida nueva Para Caprichito Golfeo de cojones De los Que tiene que marcar De los que marcaba Su iPad Balón muerto iPad Para adentro Caprichito Muy bien Caprichito El lateral izquierdo Se me da un golpe A ellos se lesionen Alejandro Pozo Después de esto Antes de jugar Con el Leganés Tengo también partido Con La segunda eliminatoria De Copa Que es Yiclan Pembele El hermano De Dembele Pembele Esto es como El Perro cuando Los nombres Eran un poco falsetes Pembele Cuadra perfectamente Me está costando Me está costando Disparo desde lejos Fuerísima Arriba Es buen equipo La Almería Ojan Sanze Te está pidiendo El cambio Joder Ojan Penalti 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 No me jodas Estaban Estaban llegando Si a ese penalti Me parece Penalti se ha llegado Estaban llegando Bastante Tira Satriano Marca Satriano Y voy a transmitir A A Sanze Que no quiero Que se me lesione Más de lo debido Vamos a meter A A Miquel Merino Joder Penalti Es bastante Pepino No le tengo No le tengo Ubicado O sea No es A ver Tepe Penalti Timote Penbele Si 28 años Cantera De Pues propiedad Ah no Es propiedad De la Almería Cantera Del City Parece ser Hasta por Del City Del Paris Saint Germain Hasta por el Paris Saint Germain Bristol City Hamburgo Si si No lo he tenido Ubicado Pero Me han empatado He marcado El 1-0 Y bueno Y siguen He marcado El 1-0 Y me estoy viniendo Abajo O ellos se han soltado Y les da todo igual Porque es que no la vuelve Me están dando un meneo Llevo Me están dando un meneo Curioso Que no lo entiendo O sea No lo entiendo No entiendo Absolutamente Nada ¿Por qué me adelanto Hago lo difícil Y me empezáis a A desaparecer Del partido Carrita Vale Asistencia de Capuchito Vamos Lo bien que sienta Una bronca Ha sido echarles la bronca Y tardar 20 segundos En marcar un gol Hay que ponerse en serio Sin pegar gritos No me jodas John Martín sigue Ay John Martín sigue estocado No sé si va a acabar el partido Es que No me jodas John Martín puede seguir jugando Vale Es que estos 2-2 Recibiendo goles tan seguidos Joder Aymar Aymar Lleva unos Pazares Que el año pasado Se sacó la chorra Hablando mal Caprichito Carrita Para adentro No es fuera de juego ¿No? No, no, no Gol válido Remontamos Robamos y remontamos Me he tenido que poner serio Doblete de Caricabundo Doblete de asistencias De Caprichito Más gol Y le quería dejarlo Y en el banquillo Al amigo Caprichito Joder Joder Has mejorado tus números De esta temporada Solo con el partido Pues voy a quitar Al amigo Aymar Oroz Y voy a poner a Daniel Rodríguez Por la izquierda A Reggie por la derecha Y Gorrocha Tegui Esta es un poco Tieso Vamos a poner a Fran Vale Muy bien Muy bien A ver También es normal Que sufra Teniendo en cuenta Que el central Es Ecribió en Carrica ¡Ay! Se acabó el partido Y Hattrick De Carricabur Hubiera sido la Repancha Que es normal Que sufra en defensa Porque Tengo a A Vivian Y a Galder Alexanco Que no es central Y no es ni siquiera Mimbre de la primera plantilla O sea Está jugando Así está jugando Vamos a A tirar los dos Sí No me quedan más ventanas Así que Voy a meter al Bisu De central Defensa con toque Pues Pues no me las líes Mucho Defensa con toque Y vamos a meter a Vamos a meter a Nico Serrano Vamos a dar oxígeno A Villalibre Vamos a dar oxígeno A Carricabur Vamos a dar unos minutitos Al coreano A nuestro coreano Favorito Que se va Pero aquí Sigue jugando O sea Hemos tenido Nuestras diferencias Pero Villalibre Va a seguir jugando De hecho No quería que se fuera Porque si se me lesiona Un delantero ¿Qué cojones hago? Eres el tercer delantero Pero tu rol Yo te quiero Igual Me encanta Que no haya pasado Nada En la última media hora 3-2 Me ha costado lo mío Victoria Que es lo que importa ¿Cómo me he quedado En En liga? Soy cuarto Ah mira que bien El Valencia falta por Por jugar O tiene un partido menos Pero soy cuarto Y abrimos más brecha A ver Lo de entrar en Europa Que es el objetivo mínimo Lo voy a tener Garantizadísimo Le saco 10 puntos El objetivo Es Es Europa Y eso lo voy a tener Garantizadísimo Adriana Regui Logra su vida de sueldo Después de llegar a 15 partidos Muy bien este chaval Que le he dado La alternativa Después de que se retirara Iñaki Y está cumpliendo Muy bien Entrando sobre todo Ratos Pero O sea Buenos números Lleva 7 goles En la temporada Y 5 asistencias Y 7 titularidades Solo Y confirmamos El fichaje Para la temporada Que viene De Javi López Lateral izquierdo Previsión de que Allende No va a seguir Bueno Pues tenemos Un lateral izquierdo Suplente Apañado Hemos firmado Dos años Bueno John Martín Sigue siendo El titular Dos años Si funciona bien Y si no Pues Pues Santas Pascuas Y otra cosa Segunda Eliminatoria De Copa No Va a ser El 0-10 Que le metí al Meruelo En la primera Porque era un equipo Regional Pero sigo siendo Hiper mega favorito Que esto es el Jclano De segunda red Si queremos Seguir avanzando En Llegar a rondas decisivas Esto hay que Hay que solventarlo No hay que tener Mucho Mucho problema Y bueno Y al final Problemas Igual sí Pero lo importante Es pasar No vamos a meter 10 Pero soy mejor Así que Al lío Ya de momento A estas alturas Con el Meruelo Iba ganando 0-2 O 0-3 Ahora Por esto No tengo A Unai Simón Titular Vaya rechace Que me ha dejado Penalti Unai Me callo Si me paras Un penalti Pues me callo Nada que decir Grande Unai Simón Por eso le tengo A Ait En plantilla Todavía Y ha fallado El penalti Este Miquel Cortázar Este yo creo Que es canterano Mío Bueno Mío no Yo tenía otro Cortázar Es canterano Del Antiguoco Estamos además En buena época Para hablar Del Antiguoco Este no va Ni a la Athletic Ni a la Real Se ha ido Al G-Clan Soy un gase Cojonudo A Unai Simón A ver Está jugando partidos Es que si no se me encabrona Pero el titular Es El titular Es Sarreel El titular Obviamente Es Gaisca Sarreel Villa Libre Búfalo Coreano Tengo que rajar De ti también Para que rindas Como el portero A ver Búfalo Metió 5 goles En la anterior Eliminatoria Estoy un poco dormidito Arregui Peléalo Sácame algo de ahí Estoy un poco dormidito No, estoy bastante dormido Por lo menos Ahora estoy En campo contrario El búfalo ¿Ves? Como no hay Solo hay que criticar Un poquito al búfalo También para Meterle las gomas Ha fallado el mano a mano Pero Aquí te la enchufa Va a acabar pichichi de la copa Solo con las Primeras eliminatorias Tampoco creo que juegue mucho más Cuando lleguen las Las gordas No No creo que juegue demasiado Joder Cortazo Mira El que ha fallado el pelante Vaya tragadera Del lateral Vaya tragadera De ayer Al minuto Pues vale Mira por lo menos Gol Alvisu Vale Y al minuto También enchufamos nosotros Alvisu Te quiero Este chico es muy bueno Este chico es muy bueno A otra cosa no eh Pero entretenido Y con expected 1-0-4 1-78 Pin-pam 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 No dejan de pasar Cosas No quiero sufrir mucho Uh Azcona Casi por la escuadra No quiero sufrir No No meterle 10 Pero Estar 1-2 Jodico Serrano Tío Pero aquí llevas un año y medio Lamentable No hay ni un partido bueno Ni goles Ni asistencias No participas Joder Vale Por lo menos Seguimos atacando Y creo que lo del gol Ha sido un hecho aislado El 1-1 Estamos generando bien Físicamente el equipo está bien O yerbe Les quedan más Estás un poco tieso También Bueno Va bien la cosa 17 tiros a puerta O sea 17 tiros 8 a puerta Ellos Han llegado Creo que eran 2 o 3 El penalti El gol Y otra más Ahora eso sí eh Llegan poco Pero cuando llegan Me los ponen de corbata Pues eso Habrá que seguir llegando Yo Venga Mufalo Aquí liquidamos Mufalo El hombre de la copa Le metió 5 al meruelo De momento lleva 2 Pichichi de la copa Vale Y ahora sí Ahora el partido ya El eliminatorio ya está ventilado 1-3 Hemos sufrido con ese penalti Inicial Con Unai En plan héroe Pero Lo tenemos ya Tenemos En carreladito Vamos a meter Angulo No, no Angulo no Alex Sanko Bueno sí Angulo sí Que Angulo En liga Está sancionado O sea que Alex Sanko Por Vivian Y podemos hacer algún cambio más De los que no jueguen Me gustaría reenganchar Para la vida A Dani Rodríguez Que también está un poquito Vamos a quitar A Reggie Está dado por escribir Ahora en coreano O Bori O eres el enviado especial Del Ulsan Yundai Cabezazo fuera Vamos a A cambiar al Merino Y al Bisu Vamos a meter a Caprichito Y vamos a meter a Gorrocha Tegui también Un poco más adelantado Ahí Ahí vamos El Búfalo se lo merece En homenaje a Peyar El Búfalo se lo merece Sí Que le vamos a Ay mira Ahí está por el hack trick El Búfalo Un poco lento ha estado Pero bueno Nico Ay Casi Casi Caprichito también Para dejar el sello Vale O sea Estas Me gustan Pasar las eliminatorias así Sin El Búfalo Ay Larguero Poste No se ha quedado Pero casi Haciendo el hack trick Vale No hemos sufrido Hacemos lo que tenemos que hacer Sin penalti Tonto al principio Pero Yo creo que hubiera ganado el partido Igual Igual Sin sufrir No pido más Para estas eliminatorias Merecido El Búfalo O sea Rotando El Búfalo Marcando Fran Un hack trick Del Búfalo Dani Ahí Caprichito Nos estamos mareando un poco Ahí Nos hemos gustado Vale Se puede permitir Pachi Llorente Juega con ellos Pachi Llorente De verdad Sí, sí Pachi Llorente Cantera del sexta Uf Cumplimos 1-3 Visitita A Yecla Perfecto Los deberes Aguijuelo Eibar Queda por ahí pendiente El Guijuelo Se carga al Eibar El Eibar Pincha en hueso En Guijuelo Titulares Habituales Cuando juegas En En esos escenarios Y Sorteito De la tercera Eliminatoria de Copa ¿Qué quieren los aficionados Del Athletic? Que son unos trolls Cojonudos Siempre quieren a la Real Y ahora que creo que Sí que puede ser la Real Lo que quiere es el Lugo El Lugo El Racing Y el Valencia Pero sobre todo el Lugo A ver el Lugo me vendría bien Es un equipo de segunda No quiero un equipo de primera Vamos a ver que Que nos depara el sorteito Ya entran los de la Supercopa Se pone un poco más seria la cosa Quiero equipo de inferior categoría No quiero un emparejamiento de primera Que no sé si se puede Ah mira Muy bien Real Oviedo Athletic Sale en la bola Medianamente pronto Y Real Oviedo Athletic Si ha habido algún emparejamiento de primera Esas cositas que pasan aquí Pero Vale Real Oviedo Athletic Jugar en segunda división Va quinto Va quinto Está peleando por ascenso Oviedo Muy bien Y creo que en el Oviedo Tengo cedido a A Alex Sarregui Este extremo zurdo Y está jugando además Si está jugando Está jugando de cojones el tío Siete goles Alex Sarregui Espero que te puse la cláusula En el contrato De la de La del miedo ¿No? Ah no, 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 no Puede ser el pescado Puede jugar partidos de Copa Puede jugar contra el equipo B Del club cedente Pero contra el equipo A Igual no, ¿no? Espero que no Está siendo de lo mejorcito Cláusula del miedo siempre Carricaburu lesionado Cuatro o cinco semanas Se me recupera Pablo Badiola Y se me lesiona Carricaburu Que estaba marcando goles Cuatro o cinco semanas Villalibre Yo insisto Por esto no te he dejado salir En este mercado de invierno Además eres el único Que no te lesiones Joder Bueno, pues habrá que tirar con estos Que un mes de competiciones Mucho además ahora Tendré que tirar con Con Badiola Que muy bien Y con Villalibre Que además Lleva moral marcando goles Pero es que Carricaburu Ojo, eh Estaba enchufado Venía a hacer dos goles Contra el Almería Y sinceramente iba a jugar Estos partidos Al menos uno Le tocaba jugar Vale Pues Badiola Espero que no Que recaigas de tu lesión Oferta del Villarreal Por John Martín Ojo Hablando de laterales Izquierdos Y el tío Se quiere ir al Villarreal Pero te acabo de renovar O te he prometido renovar A final de temporada Te quieres ir al Villarreal Ya vino el Villarreal El año pasado Tocando las narices O sea, me ofrece Está bien, eh Me ofrecen Dieciocho y medio Veinte y medio Está bastante bien Pero No, 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 no No Lo que voy a hacer es Rechazarla Bueno, rechazarla no Le voy a negociarla Su cláusula ¿Cuánto es? Tiene una cláusula de 32 Le voy a pedir La cláusula Y lo que voy a ponerme Es a negociar Directamente Lo que le había prometido A A A John Entrar en negociaciones De contrato Vamos a Hacer por los cauces Buenos Discutir un nuevo contrato Con el representante Sí O sea, me vas a Me vas a hablar Me vas a hablar Que lo sé Porque estás cobrando Una pasta No te voy a prometer Nada Pero Me vas a hablar 4,62 de sueldo Ahora Es un Vamos a bajarte un poquito A ver si negociamos A 4,3 4 años 58 de cláusula No No te quieres bajar Ni un Ni un cagado 4,47 No 4,62 Y ya de por sí Estás cobrando No sé si negocio En neto O en bruto Estás cobrando 2 kilos Para ser lateral izquierdo Ahora Sí que es cierto Que eres uno de los mejores De la plantilla Así que Eh Intentamos Intentamos que se quede Intentamos que se quede Puto Villarreal Claro Villarreal está jugando Champions El año pasado Me intentó Sonsacar a Aymar Roth Esperemos que Que a John Le haya seducido Mi Mi oferta Porque al final Igual el año que viene Me tengo que quedar con El que he fichado A Javi López De titular Y con Ayer Muñoz De suplente Y tenemos un agujero En el lateral izquierdo Muy considerable Vale Seguimos adelante Que tengo partido El miércoles Vale El cabrón del Villarreal Me sigue Tocando las narices El cabrón del Villarreal Creo que me va a terminar Por Ofrecer la cláusula No me extrañaría nada Que no Lo que quiero es No negociamos Y ya está Me ofreces Si me ofreces la cláusula Tiramos Pero yo estoy O sea Si me ofreces la cláusula No tengo nada que decir Pero creo que me Me vas a tocar las narices Voy a mirarlo ahora Voy a mirar por curiosidad Los mejores pagados De la plantilla El Tundela Se quiere llevar a A Joaquín Zabaleta El otro que estuvo en el En el San Andréu Tiene buena pinta Y Tundela es Líganos Me parece una buena salida Pero Sin Prima futuro opcional No Te quiero Te quiero aquí Ahí está el Villarreal Dando por saco Otra vez más Me ofrecen 31 millones Es casi la cláusula Pero con variables Y demás Rechazar oferta Y Lo que decía De Los sueldos De la plantilla Con 4 millones Se pone Entre los 4 mejores Pagados De la plantilla Cobran más Lenormand Claro Que vino Finchage estrella Y está rindiendo Que tiene 34 años Pablo Badiola Que vino de Donosti O Jan Sancet Que lleva toda la vida aquí Y Dani Vivian Que está cobrando 6-7 Porque también Vino de fichaje Es el fichaje más caro De la historia Pero ojo Se va a poner Hombre ya es el quinto Ya es el quinto Le estoy pagando una pasta Al tipo Y me está pidiendo Más pasta Me estáis sangrando Como se nota Este cantera Del Barça Es Gipuzcuano Es de Zumaya Sé que tengo que Trabajarlo Vizcaíno Pero no me salen No me salen ¿Qué queréis? Más quisiera yo Que fichar Vizcaíno Pero no me salen jugadores Me sangran Me sangran Vienen a sangrarme todos Menos mal que somos de Bilbao Y otra cosa no Dinero tenemos Y si me meto en Champions El año que viene Más todavía Y si consigo ganar Un título Este año Afianzamos Proyecto Deportivo Athletic Leganés Comienza la segunda vuelta Viene el Leganés Colista Tres puntos En la primera vuelta Uno contra mí O sea En primera jornada Empatamos a cero Pero bueno Esperemos que en Samaday Sea otra Otra historia Antes de la Copa Antes de la Europa League Antes de los partidos gordos No hay que fallar aquí Hay que defender Esa cuarta Quinta posición Seguirá viniendo brecha El carro El carro del Sionados Lo seguimos teniendo Que no se note Aymar Oroz A ver si se reengancha Aymar Aymar ha perdido El toque este año Vivimos El El Pic De la temporada pasada Aymar Oroz Y este año Es un Aymar normal Y nos parece poco Y eso que el equipo Va de cine Pero Aymar Queremos un poquito Más de él Igual se está reservando Para los partidos El Ahí está Aymar Oroz Centra Cabezazo de Villalibre Para él Igual Aymar Se está reservando Para los partidos Tochos De esta temporada Muy bien Y muy bien el Bufal Marcando en Liga No solo marcando Contra los paquetes En Copa Cinco goles al Meruelo Dos al Giclano Está muy bien Pero la Liga Es la Liga Ahora Ha inflado los números De esta temporada Con Con esos Con esos goles de Copa Aymar Izquierda Ayen Casi otra No queremos Las confianzas Formadas consejeras Y por mucho Polista que vaya Lo que no queremos es Este tenía nombre coreano Este tenía nombre coreano Y me ha estado a punto De hacer la voz Lo que no queremos Es liarnos La manta a la cabeza Y confiar Vamos ganando ya Le gané Son muy malos Son últimos Pierden todos No A ver Van últimos O sea es por algo Pero hay que apretarles Por lo menos Hasta marcar el segundo gol A partir del 2-0 ya La relajación La puedo entender Un poquito más Con 1-0 no Con 1-0 Hay que Hay que ponerlo todo Para no relajarse Vamos a seguir Vamos a hacer los cambios Arregui está haciendo un partido Bastante flojete Te lo puedo permitir También te digo Una pena Te lo puedo permitir Hay caprichito Al larguero Que pena Van a entrar Cambios Van a entrar refuerzos Adrián Out Alvisu Out Miquel Merino Para adentro Vamos a dejar A Sunset De momento A Sunset A John Martin Les voy a meter Ahora Vamos a meter Un poco de titulares Vamos a meter A John Martin Vamos a meter A Sunset También por dentro Voy a caprichito Que no haya Bajón Ni relajación Que seguimos 1-0 Le gané Escolista Le gané No sé qué Partido truño Partido de los que se dan Por ganado Y no Y cuesta sacarlos Adelante Y Lenormand Con Amarilla Fránico Serrano Vamos a Vamos a meter Azcona Por Lenormand Con Amarilla Y te descargamos Un poquito de minutos De 10 minutos El le gané Mucho golista Mucha hostia Pero Le gané Se empate En Primera vuelta Solo Y aquí 1-0 Y gracias Sin estridencias Voy muy bien Voy muy bien Vamos A ver cómo A ver cómo Termina la temporada De momento Creo que es la La temporada más Regular Que estoy haciendo Las últimas también Han sido muy buenas Parecidas El asunto Es que creo que no tenía En alguna de ellas No tenía Europa Así que era más sencillo Ir bien en Liga Y me pegué una hostia En Copa Me parece Así que solo Afronté la Liga Este año voy ahí En las tres competiciones Bueno De momento en Copa Todavía no me enfrenta Contra nadie Decente El primer Decente Es el Ese este Vamos El Oviedo Alegri señala Seguín como objetivo Unai Seguín Al lateral Encima Lateral izquierdo Que lo tengo ahí En proyecto Me lo vais a querer Levantar Dejadme en paz Alegri ¿Dónde estás? En el Liverpool ¿Pero para qué quieres? ¿Para el Liverpool? No lo entiendo ¿El Liverpool se fija En un chaval del Bilbo Athletic En segunda red? Y a ver Igual soy yo El que no me estoy Interando de la misa La media Y estoy infravaluando Al Al bueno De Alegri De Alegri De De mi jugador Joaquin Zabaleta No Prima futuro opcional Pero no te quiero No te quiero dejar escapar Si quieres ir a Marbella Tú Hostia El Villarreal Me viene con la cláusula De 32 millones De euros Por John Martín Os lo he dicho Me viene con la cláusula Tiene Sobre la mesa Contrato Oferta de renovación Ya depende del jugador Me hace un roto Si se va Sobre todo Si se va ahora Me hace un roto Absoluto Viene el Villarreal Con 32 millones Para pagarme Joder Es una pasta Pero Ya sabemos Que hacemos Con 32 millones Intentaríamos Fichar a alguien Seguramente No se que hay En el mercado En la tradición Es que ni me lo he Ni me lo he planteado A ver si tengo que ir a por Miquel Castillo Otra vez No me hace ni puñetera gracia Perder al Al chaval Ya sabemos El Atleti Que hacen con 32 millones Pues cualquier otro equipo Si va al mercado Y puede fichar a cualquiera Yo no Yo no Y no te vayas al Villarreal Cabronazo Vete a un equipo mejor Dieciseisavos De final de la copa Ya se va poniendo Un poquito Un poquito Más complicado No es el Meruelo De regional No es el Jeklano Que era de segunda red El Real Oviedo Escenario Escenarín Ponente Venía el Tartiere Equipo de segunda división Que están Luchando por ascender Esto ya Se va poniendo Más serio No es No es Vamos a pasar Con la gorra No Ya se nota El once también No venimos con tanta rotación Vale A ver como Como solventamos El asunto De momento no pasa nada Llevamos la manija Lennon Cabezazo Barón parado Demasiado Después Demasiado Dificio Media horita Lo que se preveía Es un equipo De la zona Zona alta De segunda Me tiene que complicar Un poco la vida Uy Me tiene que complicar La vida Y Se ha comido Con patatas John Martín Ojo Larguero De rebote Ojo Larguero De rebote Venga va No queremos La primera decepción De la temporada Sería demasiado Pronto Fran Pasa Ay Disparo desde fuera Arriba No queremos Decepciones tan pronto Me está Me está costando Me está costando Me está costando El que no está jugando Es Asariegui No lo he visto por el once Que es mi cedido Ojo Parame Están llegando Un poquito Más que yo En la presión Uy Estoy jugando mal En la presión Me están robando No estoy jugando Muy allá El minikiller Que vuelve después De lesión Nico Serrano Nico Serrano Nico Serrano Primer Vale Nico Serrano Otro que Este necesitaba Reengancharse Este necesitaba Reengancharse Ha entrado un poquito Llorando Ahí de rebote Vale 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 Uf Me sirve para abrir Un poquito la lata Y me da de Me da un poquito De respiro No estaba No estaba muy Muy allá Descanso 0-1 Lenormand Lenormand Vamos a meter a Vivian Lenormand Estás jugándolo todo Estás tieso Vale Que además Después se vienen Partido de Basilea De Europa League Los dos fuera Vamos El Basilea y el Metalis Los dos que me quedan Para acabar No vamos a quemar Al Lenormand Aquí Estando lesionado Además Gallego Fran El mini killer Ay Venga Nico Que estás bien Aprovecha Aprovecha De momento Ellos están Ellos son valientes Ahí van corriendo Juegan a ritmo alto Están lejos De la portería Supongo que lo pueden ir acusando A ver que bien va Gadiola Fuera de juego Fuera de juego Y eso Van un poquito a cruzar Con el paso de los minutos Sí que Sí que lo pueden acusar Vamos a tirar Un cambio Dani Rodríguez No te estás enganchando Nada Te voy a dejar en el campo Pero No te estás enganchando Nada Caprichito Por Merino Le voy a dejar A Dani A ver si Eso es Que Que sea Por 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 insistir Vamos a tirar Otros dos cambios Vamos a meter Al Búfalo Por Badiola Y vamos a meter A Gorro Chategui Por Fran Empaque Titular Badiola No has hecho Más de la resistencia Creo 0-1 Seguimos Uff Ellos físicamente Están muy 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 Bajitos Igual no han hecho Tanta rotación O lo que sea Vale Caprichito Nico Sunset Y para adentro Y ahora si que se acabó Ahora si que se acabó Vamos a tirar El último cambio A ver a quien le podemos Liberar Un poco de minutos Sunset Igual al mismo Sunset Si Al mismo Sunset Has cumplido Gol Y Cambio Vale Es No había que hacer aquí Mucha rotación Que luego me Es que ya me han pasado Otros años Con el Gironia Con el Alaves Equipos de segunda división Me he puesto a hacer rotaciones Ay Bani tío Me he puesto a hacer rotaciones Y me han largado O Contra primera ref Y Y Largar No Pero en Penaltis O cosas de esas Las he pasado Canutas Así que Mira No No arriesgamos tanto Gol de Loviedo Para darle un poquito De emoción Al partido Un minuto 91 Espero que eso no sea Padre No pasa nada más ¿No? Aprietan un poco Pero nada Vale 1-2 Pasamos a octavos de final A ver ¿Algún torpe? ¿Algún torpe? ¿Algún torpe por aquí? El Valladolid Se carga el Sporting Vale Al Villarreal Le cuesta 1-2 No No Hostia Si el Tudelano Se ha cargado al Atlético de Madrid El Tudelano Que tiene buena rima Se ha cargado al Atlético de Madrid Amigo Tudelano es convenido mío Además Celebramos Celebramos La victoria del Tudelano Y porque se Carga Un rival directo A ver Un aspirante A ganar la Copa Vale Perfecto En Europa League Y se viene el sorteo De octavos de final De la Copa La gente que quiere Como siempre Real Sociedad Pues yo quiero al Tudelano Yo quiero al Tudelano O sea A poder ser un equipo O de segunda división Que no hay muchos ya Está el Valladolid Está el Getafe Que está en segunda Y está el Tudelano O sea Hay nada Trece equipos de primera Por lo menos Si es en Un primera Que sea en Samanés Celta Villarreal Almería Valencia Libramos al Valencia Getafe Este no estaría mal Real Madrid Libramos al Madrid Mallorca Real Sociedad No hay derbi Valladolid Este estaría de cojones Zaragoza Me va a tocar el Barça Tudelano 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 Bueno Liberamos al Barça Betis Las Palmas Y que Atletic Granada Que sean Samanés Por lo menos Vale Atletic Granada Octavos de final De Copa Bien Firmo Hubiera firmado Vamos Me parece perfecto Granada Va Zona baja Encima En San Mamés Vamos Me viene de cine ¿Cuándo? Es que hasta Me salen bien Estas cosas John Martín Vale Le pago un pastizal Sí Pero se queda Rechaza el Villarreal Que me venía con la cláusula Esto me tenía un poco preocupado Lo reconozco Sé que te puedes ir En cualquier momento La cláusula son 58 melones Pero Joder Es que es un pedazo Lateral izquierdo Como la copa de un pino Me costó una pasta Te llevas queriendo ir ¿Eh? Pero Es un lateral izquierdo Como la copa de De un pino Así que Vale Vale Rechaza al Villarreal John Martín Y feliz con su nuevo contrato No se ha jodido Mayo Estás cobrando un pastizal Que ya lo cobrabas Así que Vale 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 ¿Ves? Por estas cositas Estas cositas Consigo convencer a la gente A ver El Villarreal también está De aquella manera Este año en liga Pero está jugando Champions Pero Se me quieren quedar Europa League Hostia Venimos a Suiza Claro Venimos a Suiza en enero Es lo que tiene Hay nieve Líneas azules Que bonito Jugarme así El Intentar pasar a Octavos De la Lo cual Basilea Atleti Porque es un frío Que peda Me cago en Dios Me quedan dos partidos Es la tercera Última jornada Luego juego en Ucrania Que también Frío va a hacer de cojones Pero Estamos intentando Asaltar el Bueno Defender el octavo Séptimo puesto Que tengo Para Evitarme una ronda Intermedia Así que Allá vamos No, no lo tengo Donnie Reimer Comprado Es que no lo he probado No lo he No lo he probado O sea No lo he comprado Ni lo he probado Y no lo he comprado Básicamente por pereza Porque O por pereza Y por miedo A ver si lo voy a comprar Y Y le voy a meter Algún Algún tiempo indebido Así que Lo compraré Pues Es que Lo puedo comprar En cualquier momento Sinceramente Pero de momento No Hace cero grados Un frío de cojones Si me van a resbalar Los jugadores por el campo Sí Les cuesta Les cuesta controlar No he jugado Al que bien John Martín Les cuesta controlar El balón No vuelo A mí A ellos Ellos no Ellos Patinadores de hielo Gol Vaya contra Gran Cascar Que desgraciados Vaya contra Gran Cascar Saliendo desde Desde su área Mínimo 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 Esto lo tengo que empatar Es que si no No Si no Dudo que pueda quedar Entre ocho primeros Con tres puntos No creo que me llegue Ni por gol a veraje Ni por gol a veraje Vamos a pedir Un poco más No estoy haciendo nada Al partido Jodido Jugar El himno No lo puede reproducir El juego No lo sé No lo sé No lo tengo Vamos El himno A mí no me sale Directamente en los juegos No sale No sé si se puede implementar De alguna manera Yo los he ido buscando Desde Desde que lo tengo Si Si se puede He estado haciendo el canelo Chavales Estáis jugando una mierda Para que os voy a engañar Si ya lo sabéis Todos La defensa Tres de cuatro con amarilla Estáis jugando una mierda Espabilad Si los tiene Estaba haciendo el canelo Mueve Pues ya Ya para la siguiente Caprichito Joder Me está costando adaptarme Me está costando adaptarme No veo el balón Además Sanchez Dani Dani Yo creo que es fuera del juego Me cago en diez Para una que la metes Yo creo que es fuera del juego Si no se ha enganchado Aquí Nos fuera del juego Por válido Hostia Si se ha quedado enganchado Alguien A ver Si el central Este Este central Estaba enganchado Que bien Que bien Que bien Dani Bien Enganchados Sigue sonando El partido empezado Árbitro Yo te firmo la hora Ya Basilea No sé si la firmas Si te estás jugando algo El balón Parece Eso es que va patinando También Dani Oyer Venga Oyer No pierdas el balón No quiero resbalones Absurdos Oyer Sunset 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 Para adentro Que definición Del lince Que definición Del ciervico Que remontada En Cero coma Uy como me gustan Estas picaditas Como me ponen Rompe a la espalda De los centrales Y picadita Con la derecha Árbitro Ese es El extremo Eso Cantera Del Uy casi Hostia Eso es Cantera Del Barça El chaval Que está O cantera Real Ahora mismo Está en el Bueno No sé si está en el B O en el Yo lo he visto en la Jove League En el Juvenil Pero si es Aquí en el Juego Todavía es Insultantemente Joven Y me está Dando un Rendimiento Muy bueno En su Día También Pagué Lo que Pagué El Basilea Se me Viene Se me Vienen Con Todo Ahí están Con Todo No Aguantado Una Mierda El 2 Cambios Cambios Lenormal Jugando mal Pablo Badiola Estás jugando mal Me duele en el Alma Me duele en el Al Gorrochategui Ah Ahí Entre cambio Que tienes una Amarilla Miquel Merino Fuera Caprichito Fuera Miquel Merino Dentro Venga Cago en la leche Tenía que haber aguantado Un pelín más Este El 1-2 El partido El partido Está muy loco Y ellos Ellos atacan Muy bien Ellos atacan Muy bien Ahí me coge La espalda Uy Uy Una Por esto No juega Una Una Menos mal Que la Tira la Otro par De cambios No quiero Quita Aymar y Pablo Vadiola Estáis como el culo Pero si sois los dos mejores Bueno Vamos a Villa libre Por Vadiola Y Arregui No Vamos a meter a Nico Serrano Os voy a quitar los dos Sois los dos mejores En principio Pero estáis haciendo un partido Cuartito de hora Hay que aguantar como sea Diez minutitos Último cambio Lenormand Lenormand Estás como el culo Igor Azcona Firmáis el empate Sois suizos Sois neutrales Empate Empate es bueno Más seis de añadido Que cabrón El árbitro El árbitro no firma el empate No está pasando nada A partir del dos dos No ha pasado nada No pasa nada Se acabó Dos dos Vale Hemos empezado perdiendo Hemos remontado Partido loco Vale Dos dos Bueno La rechita que llevo Es muy buena Lo que venía a mirar es El La clásica Como se ha quedado Después del empate En Basilea Pues se ha quedado La cosa bonita Porque Estoy fuera ahora mismo Pero vamos Mis cálculos eran Ganar un partido Con cuatro puntos De estos dos Me iba a valer Y yo diría Que me va a valer Con quince puntos El abrach Que tengo Obligaría A Betis Rens Feyenoord Tottenham Bueno No sé si ganarán todo No lo sé No sé si me va a valer Si gano Tengo una opción Si no gano Evidentemente no Y me quedo Pues entre los Bueno Pues aquí Entre los cabezas de serie Pero me como la ronda intermedia Así que Bueno Tocará ganar Y esperar a que acompañen Los resultados Luego miramos A ver Contra los Los rivales Me gustaría recordar Que has hecho una promesa Unaisimo Espera más minutos De juego Pero estás Ahora estás jugando más Solo por el rollo Estás jugando en Europa Estás jugando en Copa Tu felicidad Como está Unai Ven Siéntate conmigo Bueno Pues espero que te valga Con lo que estás jugando Que tampoco Estés jugando muy bien Porque el amigo Gais Casarri Sigue Imparable Siendo de lo mejorcito De la Del equipo O sea Que de hecho Vamos Si llega a rondas finales Va a jugar Sarri No va a jugar No va a jugar Unai Una pena Pero Unai Es mi portero Es mi portero suplente Por méritos Contraídos Le quiero mucho Me ha dado Mucha vida Pero Todo tiene su Principio Y su final Sus ciclos Otra vez que venimos A la nieve En este caso Ucrania Más frío Todavía La semana pasada Era en Suiza Basilea Hacía frío Este en Ucrania Ni os cuento El fresquibir Que hacer Pues última jornada De la fase de grupo De la Europa League Metalist Athletic Tengo que ganar Obligatoriamente Y esperar resultados Para intentar Colarme entre los 8 primeros Si todo lo que no sea Ganar Es Una ronda intermedia Con lo que No me hace Ni puñetera Gracia Así que Vamos a ganar A ver si Me acompaña Vamos a Ostia Ligera nevada Menos 5 grados Vamos a poner la clase Y vamos a poner aquí Los partidos Últimos resultados Juego Con El Metalist Joe El Betis Juega Con el Panathinaikos En casa Me cago en 10 El Rens Juga en casa Con el Amberes Bueno El Feyenoord Juega en casa Con el club Vale Juegan todos en casa Yo creo que ni ganando Voy a tener opciones Pero vamos a intentar Hacer los deberes Que juegan todos en casa Y el Tottenham Que también está por ahí Juegan en casa Con el Rose El Rens ya gana El Tottenham ya gana No voy a tener Ni opciones Me da Ni ganando Pero Vamos a ver si cumplo Otra vez en la nieve Me estoy acostumbrando A jugar con esquís Y además Nevando No es que Que esté el campo al lado Es que nieva Vale El otro día Me costó Adaptarme un poquito Pero bueno El Basilar Es mejor equipo Estos Estos están en la zona Baja De la clase A Dani Sanfet Martín Aymar Aymar para dentro Vale Aymar Te reenganchas un poquito Te reenganchas un poquito A la vida Mira No voy ni ganando Ahora mismo Vale El Rens va ganando El Feyer nos va ganando Voy noveno Me voy a quedar noveno Por no ganarle al Rens La verdad Que me quitó Me empató en San Magés Aymar Aymar Penalti Penalti Y diría que Amarilla Amarilla roja Como que comprobando Penalti Ah vale Penalti señalado Aymar Aymar lo tira Se lo hacen a él Lo tira Lo mete también Nosotros encabriamos En el momento 0-2 Su gol número 50 Con el Atlético Pues yo Estoy haciendo Más deberes Ahora necesito Favores ajenos Que creo que no van a llegar Creo que no van a llegar Necesito un favor Del Rens Necesito un favor De O de los rivales Del Rens Del Feyenoord Me parece Aquí lo bueno Que 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 tengo Es que voy a poder Hacer cambios En el descanso Esto lo tengo encarrilado Pensar un poco En el partido de liga El Feyenoord Ganando también 1-0 al club Bueno Hostia Lesionado caprichito Pues mira Al Visu Encima Encima Ganamos bien Todo Y se me lesionan Los jugadores Vamos a tirar Vamos a hacer algún cambio Vamos a quitar A Aymar Que has hecho doblete Vamos a A Yen Por John Martín También Vamos a quitarte Minutos Con 0-2 Esto tiene Ucrania es muy bien Pero no Pero no Se nos ha dado No A ver Ucrania se nos da bien El asunto es que No se me dio bien Ganarle a A los que tenía que ganar Badiola Gol Y fuera todo Me vendría muy bien Un golito de Badiola Para que coja moral Sí, sí Gol, gol, gol Pero Acabo de la leche Es que el club No le va a empatar Al Feyenoord El Renz Está ganando Está goleando ¿No? 2-0 Al Andwer Octavo Soy octavo Ahora mismo Soy octavo ¿Quién? ¿Quién? El club Le ha empatado Al Feyenoord Wow, qué bien Árbitro a la hora Vamos a quitar Vamos a quitar a Vamos a quitar a Lenormand Que juega siempre Y vamos a quitar a A Sunset Que también está Un poco tieso Pero estoy octavo Al Tuerra Pérez Sí, sí Le tengo Le tengo controlado Bueno, es el Con el que está jugando El Barça En Champions Y sí Mini-killer Lo que pasa es que Venía de lesión Lleva 16 goles Esta temporada Pero sí sigue saliendo Nico Serrano A ver El Feyenoord No creo que la pifle El Betis también Si gana Me adelanta El Betis no creo que la pifle Minuto 76 Ya estoy fuera Otra vez El Feyenoord Ha remontado Minuto 82 Ha remontado No Ahora ha marcado el 2-1 15 minutos De pasión De Fumarme una eliminatoria Que qué bien me vendría Fumarme esa eliminatoria Mara Vale He hecho todos los cambios Sí He perdido hasta la cuenta De los cambios El Feyenoord Ahí 2-1 Al club Puto Feyenoord Puto club Me eliminas de En Intertoto Nada Yo he hecho mis deberes Aquí Nada Décimo El Betis también ha ganado Así que Nada Han ganado todos Han ganado todos Se celebra el sorteo De cuartos de final De la Copa del Rey No sé si estaré Sí Sí A ver Donny Gamer Sí No Me jode porque estaba ahí En el filo Y Me fumo dos partidos Que hubiera sido Bien A ver También te digo A ver Contra quién me va a tocar En el sorteo de Europa League Eso es otra Pero Me hubiera gustado Fumarme esos dos partidos El sorteo de cuartos De la Copa del Rey Que yo estoy Bueno estoy en octavo Tengo que jugar con el Granada Vamos a ver si Vamos a meterle velocidad Ahí comenzar Vale Así Celta-Villarreal Primera bolita No me desagradaría Valencia Segunda eliminatoria Que sea en casa por lo menos Getafe-Real Madrid Este ni por el forro No quiero aquí Ni por el forro Ir al Bernabéu No me gusta nada Real Sociedad Vale Perfecto para la Real De cine Venga Mi bolita Mi bolita Sácamela 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 Tudelano Barça Tampoco quiero aquí Ni por el forro Ir al Camp Nou Ni por el forro Zaragoza Bueno Y si ya me sacas ahora en casa La mía Contra Betis o Las Palmas Perfecto sería Bueno No Todo no se puede pedir Todo no se puede pedir En caso de pasar la La eliminatoria a cuartos Juego contra Betis O Las Palmas Fuera de casa A ver Son cuartos de final De copa Contra los buenos Tengo que jugar En algún momento Así que Está bien Lo doy por bueno Está bien Y creo que tiene que ser El sorteo De la De la Europa League Y también No he mirado No he mirado No he mirado Los posibles Rivales De la Europa League Por cierto Que me he centrado En quedar octavo Noveno Décimo Y tal y cual Pero no he mirado Quien me puede tocar A ver si Es que A ver si Voy a ser favorito En principio Diría que contra todos A ver si hay algún despistado Y se ha quedado ahí Entrando en la Europa League De refilón En la fase de grupos Y me toca las narices Hoy finaliza el mercado Espero que tenga un día tranquilo Espero tener un día Un sorteo tranquilo El juego El jueves 13 de febrero Muchísimos partidos Aquí en febrero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O sea Del tranzos por hacia abajo A ver En principio Quitando al Olympique de Marsella El resto Soy muy favorito Legia, Varsovia Amberes Basilea otra vez Pero a doble partido Es otra cosa Osijek Pau de Salónica Astana Y Rosenborg Soy muy favorito Soy muy favorito Ya os digo Quitando al Olympique de Marsella Que va quinto en liga O sea que tampoco es que La esté rompiendo en Francia Y si le ha costado Será por algo Pero soy favorito A ver contra quien Me toca El Liverpool Ha hecho una oferta Por Seguin Unai Seguin Tampoco Con lateral izquierdo Además Mira que estaba buscando Laterales izquierdos La oferta Tampoco es que sea Gran cosa Le voy a intentar convencer Para que se quede No tengo muchos Laterales izquierdos Es una renovación Es que es el Liverpool Tiene una plantilla Más potente Que la nuestra La posibilidad De rodearme Mejor jugadores Sin duda Me ayudaría a mejorar Mi juego Así que tengo que irme Tenemos grandes promesas Y en un año Mientras se desarrollan Entonces tenemos Una plantilla tan potente Como la de Liverpool No sé Vamos a intentar convencerte Nada Vale Le voy a aceptar Así que si el libro Hace otra oferta Tendré que aceptarla Vale Vale Vamos a Aceptamos Vamos a aceptarla Vamos a pedir un poquito más ¿No? Ya puestos Por Un kilo No te voy a dejar Vamos a Tienes una cláusula De 6 millones Te va a pedir 2 Fijos Y Y negociamos Y me la ofrece Y me ofrece 2,1 Así Del tirón Pues ya que estamos Me vas a ofrecer 4 Sería la leche Si me ofreces 4 millones Por un lateral izquierdo Que Que ni fu ni fa O que no lo he tenido Pica Luego Luego van Igual en 3 temporadas Le tengo que pagar 40 millones Al Liverpool Por un ahí seguir A ver Si me ofrecen 4 millones Mira se la voy a aceptar 4 millones Por Un chaval Ah Tienen prisa Porque es el último día De mercado También 4 millones Por un chaval Que en principio Está en el Vasconia Tiene proyección Pero que ni fu ni fa O que de momento No lo sé Y que sobre todo Que tengo a John Martín Que tiene 20 Acabo de renovar Tiene 22 años 22, 23 No sé lo que tiene Es muy bueno Y lo que necesito Son laterales izquierdos De relleno O sea Suplentes Este lo podía Podía cumplir Su función Pero si me pagan 4 millones Monetizamos Palabra muy de moda Palabra muy en boga Monetizamos 4 millones Por un chaval Bienvenido Que haga su Concedido el permiso De trabajo Se va Me querían ofrecer De primeras Igual si les hubiera apretado Un poco más las tuercas Por la cláusula Hubiera llegado Pero Vale 4 millones Está bien Ojo El jugador De la arsenal Vencedor Está de baja 7 meses La maldición De los que se van Nico se ha roto Dos veces el cruzado Vencedor A ver que le ha pasado Seguridad de la directiva Un 8 Los aficionados Un 7 Que más queréis Cabrones Pero vencedor Unai vencedor Ligamentos cruzados 7-10 meses Y estaban jugándolo todo Titular indiscutible 30 años Que putada La maldición De los ligamentos cruzados Los dos Grandes jugadores Que se me han ido Se han cascado Pero bien cascado Una pena A vencedor me gustaría Recuperarle en algún momento Bueno a Nico Williams también Pero a vencedor Terminar la carrera Aquí en el En el atleti Jugar un par de añitos Me gustaría La verdad Después de completar La fase de grupos De la Europa League Sorteos Y demás Bueno Pues volvemos a la liga Que hace tiempo Que no jugamos Y partido Partido un poco trampa Con el Mallorca Que está ahí peleando Por entrar en Europa Está ahí con el Girona Sexto cerca Va octavo Tal cual Pero eso es que se me pilla Entre partidos De liga Entre Copa Y de Europa League Y Tengo al equipo Un poco Un poco tieso Vamos a Cambiar datos Ahí Haciendo el Mallorca Eh Datos del Mallorca Ahí Eso es Tengo Tengo al equipo Un poco tieso Se me viene partido Con el Granada El Mallorca El Mallorca En la primera vuelta Ya me ganó En su casa De que veis Badiola Al palo Lo voy a espitar Penalty Perfecto Les apretamos De inicio Que se note San Mames La lluvia En San Mames Que está tirando Agua Que da gusto Me gusta eso Al Visu Que buena apertura Para Regui Regui está en línea De fondo Hostia Para un buen partido Por 10 minutos La verdad es que La salida Es buena Ahora Hay que enchufarlas Minikiller Minikiller Arregui Hostia Joder Vaya 3 Vaya 3 ocasiones Salida en tromba No ha servido Para una puñetera Mierda Pero salida en tromba Y ahora en ellos Una vez El Kangin Lee No El Beto este Beto es uno de los Joder Lesionado a Yen Bueno Pues por lo menos Es un suplente Pero a Yen Estás terminando Tu carrera En el Athletic Y te lesionas mucho Esta temporada No vas a renovar Cago en la leche No quería yo ponerle A John Martin De momento Venga Arregui Sunset Borrocha Esa Y Mareroz Coge Haz algo Sácame algo De ahí John Martin Ahí está Arregui Arregui Para dentro Uy Me ha costado Pero Que bueno Venga Donnie Doyme Un abrazo Abrazo Nos vemos En la próxima Gracias por Pasarte Vale 1-0 A ver Ellos no están Haciendo ni el Google Les estoy pasando Por encima Pero claro Hay que Hay que materializar Sunset Hay Mar Al Hostia Que les podía ir metiendo 3-0 Perfectamente Les estoy pegando Un baile de narices Y solo voy 1-0 Que buena Que buena Mini Killer Centrito Alvisu Otro larguero Tú Pero pues He dado 3 o 4 Ya Al palo Joder 1-0 Para el baile Igual de los mejores partidos Que estoy jugando Esta temporada Sunset Estás tieso Vamos a Mikel Merino Descanso Que además Está Capricito Les llenó De los partidos Más completos Que estoy haciendo Esta temporada Que además El mayor caso Se está peleando Por Europa O sea que Es un equipo Apañadete No sé si En Copa Están En Copa Han avanzado No sé si Algo Igual han acusado No sé Están un poco Cansadetes Venga Presionamos Ha dejado de llover Ha dejado de llover Sale el sol Yo Este clima Que se me ponga clima Mallorquín No A mí A mí que llueve Estamos en enero Que coma Que haga frío Venga Miquel El miniquile Para dentro Facturación Asistencia De Miquel Merino Que bueno Está jugando Merino Esta temporada Sin mucho ruido Sin destacar Una barbaridad Pero Poco 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 Ha cumplido 2-0 Esto es otra cosa 2-0 Y podemos Podemos cambiar Un poco De hecho Vamos a quitar Minutos Al miniquiler Villalibre Y vamos a quitar Minutos Angulo Vamos a meter A Oyer Vélez Y me queda un cambio Y una ventana Así para jugar Contra el Granada Los tengo un poco Fresquitos Algunos cuantos Aymar Villalibre Ahí Villalibre Qué lento Qué lento Ahí va Goldenberg No me jodas Primera vez que llegan Primera vez que llegan En todo el partido Un saque del portero Guarro Una peinada Del delantero Este me hace polvo El Beto este Me hace polvo Aymar Joder Vivian Arregui Villalibre Qué buena Aymar Alvisu Vale Balón cazado Balón muerto Y ahora cazado Ahora sí Ahora sí que se ha acabado 3-1 Bien reaccionado Justísimo Estoy pegando un baile Vamos a tirar El último cambio Vamos a tirar El último cambio Lenormand Fran Nico Serrano Fran Por ejemplo Vamos a meter A Fran Por Alvisu Que estás Muy tieso Vale Le he pegado Un baile Le estoy pegando un baile Al octavo clasificado De la liga Poco se habla Que las diferencias A ver Ganar Tengo que ganar Paso Voy tercero Pero la diferencia brutal Que hay contra Berenguel El hermano de Alex Kang In Lee Solo 3-2 Todavía Todavía Manda huevos Que me Le estoy sufriendo Para ganar este partido Con el baile Pero la diferencia Que hay Con el Que tengo con el séptimo Y con el octavo Es una barbaridad Han llegado Dos tiros a puerta Han tirado Y me han metido goles Menos mal Que he estado Atinado arriba Hostia Yen Muñoz El tendón de Aquiles 4-5 meses Justo cuando se acaba El mercado El día siguiente Que se acaba El mercado Se lesiona 4-5 meses Pues has terminado Tu etapa En el Athletic Porque terminas Contrato He fichado ya Un lateral izquierdo Para la temporada Que viene Pues no vas a volver A jugar más Que pena Que pena tú Me hacía función Buena De relevo Me quedo sin Segundo lateral Izquierdo No sé No sé Comenzamos Comenzamos el sorteo Primeras bolitas Primeras bolitas Amberes Me gustaría Sinceramente Bélgica Mola Además les metí bien Es la B de Praga Morcillo Que creo que siguen por ahí Olimpique de Marsella Ni pa' Dios El único que no quiero El único que no quiero Un Dinamo de Kiev Métele ahí Perfecto Dinamo de Kiev Es que hasta me hacen casos La estoy petando Lo estoy petando Este juego ya Lo tengo comiendo De la palma de la mano Pau Salónica Yo quiero al Herz Quiero ir a Escocia Me pone ir a Escocia Pau Transosport Eliminamos Grecia Me pone ir a Escocia Rosenborg Pues no 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 Rosenborg malos recuerdos Atleti Rosenborg Atleti Pues bueno A ver Digo malos recuerdos Por la Champions Del 98 Que jugó el Atleti Ahí en Terminamos el sorteo Vale Vamos Vamos Legia de Varsovia Betis Astana Herz O la eliminatoria Un poco más cutre De conferencia Y Basilea Lazio Pues eso es lo que Ay Me toca El Rosenborg Soy muy favorito El Rosenborg No ha empezado la liga Además eso Eso No ha empezado la liga En Noruega Y Y Y fue tercero El año pasado Vale Es un rival Flojete Y como viene de terminar En fase de liga El último además Ha pasado El 24 Soy muy favorito Vamos dando saltos De competición Que si Europa League Que si Liga Que si Copa Y la Copa En Bilbao Mola Y es el camino más Cercano A poder jugar Una final A poder volver A surcar A sacar la gavarra Por la ría Y jugamos Con el Granada En octavos de final En San Mavés Un Granada Que está En liga Está flojete Pero el Granada Creo que ha estado Cerquita de Europa El año pasado O jugó en Europa Está mal en liga Pero no es No parece En una banda Llevan un año Un poco despistados Es el primer rival Contra un Primera división Hemos jugado Meruelo Yeclano Oviedo Es el primer Rival Tienes al equipo Quemado A ver Digamos que No estoy rotando Estoy rotando Pero es que Tengo Lo que tengo Es muchas lesiones He tenido muchas lesiones Y estoy jugando Están repitiendo muchos Más de lo que me gustaría Ya ves que tengo Dos, cuatro Tengo ocho en el banquillo La nueva con el portero Pero Moncayola ha recién salido De lesión Dos defensas Que no juegan Voy caminando Sobre Sobre el filo De la navaja Primera parte Está trancadete El partido Me está costando 31.000 espectadores Son en esa mano Es un poco triste Que es la copa Tú Estáis viniendo muy arriba Ahora No pasa nada Puto Granada Nada de nada De nada Y lo que pase Va a pasar para ellos Vale Vivían Rozando el penalti Amigo Daní Rozando el penalti Vale Vale Bien Bien llevado Vale Aymar Con la bien Daño Hostias Le han bloqueado El tiro Venga Va Vale Descanso 0-0 Vaya Indumentaria La granada Es la del año pasado Un color un poco así Azul Rarete Voy a quitar a Oyer Vélez Que encima En horas titulares Estás nervioso Vale Otro titular Otro titular A jugar Pues es que no les puedo dar Mucha tregua Les he ido dando tregua Al principio de la temporada Ha habido partidos de europeos Contra Truñitos Ahí sí Bueno y en copa Las eliminatorias anteriores Tampoco han jugado mucho Sunset Venga El manor Centro Minikiller Palo para adentro Minikiller Esa conexión Riga Como me gusta El manor Madiola Sí señor Centrito De uno Remate Del otro Para adentro Y ganando esta Mano a mano De padiola Mano a mano Mano a mano Vale Vale 2-0 Ahora sí 19 goles 19 goles llega Y acabamos de empezar Febrero Vale Finsa Granada También Me han cogido El portero Que ha salido A Vale Pues 2-0 Como me gusta esto De Sin hacer Gran cosa Pues Ya tengo ahí Solventada La papeleta Incluso Incluso Me voy a permitir El lujo De Acercarlos Y derrotar Minutitos Para Moncayola Que iba Dicho esto Me voy a meter El 2-1 Y no voy a poder No voy a poder Hacer nada Unai Simón Deja Todos los Balones Muertos O sea Es que Unai Simón Va a dejar de jugar Ni estos partidos Voy a hacer cambios Pero no No los que esperaba Bueno sí Nico Serrano Por 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 Aymar Cuando estás Más tieso Y Hostia Y Martín También estás Muy tieso Alvisu Por Merinu Que buena heche Todos los balones Unai Simón Esa Es la Segunda Hoy me ha hecho en el directo otra No me acuerdo que partido Que también ha Llegado penalti Pero de esas ha hecho El año pasado me hizo dos o tres Y a principios de liga me hizo alguna otra Que de hecho Dejó de jugar por eso Bueno 20 minutitos por delante Vamos a tirar los últimos cambios Vamos a meter a Moncayola Por Fran Vuelves y a jugar Y Gorrocha Tegui Por Sunset Y agotamos cambios Y no te quiero quitar Mini Killer Por si acaso hay una prórroga Sinceramente Tengo tres jugadores más Del banquillo Por hacer un Hipotético Sexto cambio en prórroga Espero que no No tener Vale Fácil Fácil Ya sé que Aquí no se gana nada fácil Gorrocha Ahí Fuera Fácil no se gana Además que es un equipo de primera Pero con 2-0 Hay que estar sufriendo El partido en general Ha sido malo La primera parte me ha costado Dios y ayuda Así que tampoco No voy a Clamar Ay Al palo Al palo largó Qué pena Un golito a balón parado Qué bonito hubiera sido Turralde en la ser Pablo se ha servido De la mano en el control En el primer gol Jugada clave y condición En el partido Nadie lo ha visto Además si Turralde Turralde ya Por lo que sea En 2031 Ya no Cumplimos objetivo 2-1 Estamos en cuartos De final de De copa Y jugaremos Los cuartos Con el Betis El sorteo ya estaba Hostia El Barça se ha ido a la prórroga Con el Tudelano Ojo Y jugaremos Y el Getafe se ha cargado Al Madrid La Virgen Y el Celta Al Villarreal Pero nosotros no Aquí no hay sorpresa Jugaremos Betis Atleti Cuartos de final De la copa Que recuerdo Que el sorteo estaba ya Ya realizado Y eso es Pues con Con el Betis Celta Valencia Getafe Real Sociedad Barça Zaragoza Y Betis Athletic El Betis Gracias.